En un rincón, en un pez o en un cajón, como un ladrón deshecha detrás de la puerta de ti en mitad. En un rincón, en un rincón, en un rincón, en un rincón, como un ladrón deshecha detrás de ti en mitad. que tu arrastra ha llegado aquí que te sonríe el triste Señor cosas en que lloremos cuando nadie nos lloró que te sonríe el triste Señor